Hola, mi nombre es Richely Peguero. Esta no es mi historia, pero le puede estar pasando a alguien. Pero hablando en serio, ¿cuándo es que tú vas a mi casa? Porque tú me tienes como de relajo, que no quieres conocer a mi familia. Mi loca, mire, ahora mismo no se puede. Yo no me voy a echar a 30, entonces tú vas a tener que esperarte. Bueno, pero realmente yo entiendo que hablando con mis padres ellos te pueden entender. Ah, bueno, pero todo a su tiempo, ahora mismo no. Tu papá es un problema y yo no quiero problemas literalmente. Bueno, pues tiene que pasar pronto porque yo no soy relajo. Y hablamos después, que mira la hora que hay y tú sabes que ando en condillo. Está bien, está bien, dale, que yo no quiero problemas, dale. Pero ni un besito me va a dar, ¿no? Tú ni eso te merezco. Diablo. Coño, ¿qué yo voy a hacer con estas mujeres, vale? Diablo, un tijeraje que te hablo, hermano, una dura, ¿vale? ¿Qué tienes eso así tan callado? Déjame llamar a mover. Pero pensándolo bien, yo quiero mucho a ese muchachito, pero ¿te acuerdas cómo él me está tratando y esa cosa? Él como que no está en eso, ¿no? ¿Qué yo voy a hacer? Pero dime, mana, ¿qué es lo que te está pasando? Tú no sabes, mana, yo estoy teniendo problemas con mi novio. Yo le dije que él tiene que venir ya a conocer mi familia. Y él no está en eso, para mí que él tiene otra. No, no, suelta eso, suelta eso en banda. Dale banda a eso, ¿seguro eso es? Seguro tiene otra. Tiene que tener otra. Por lo que veo, sí, para mí que él tiene otra y no me da el trato. Se está utilizando como la de sopa, ¿es cierto? Claro, no lo dudes tú eso. Pero yo realmente no lo suelto porque es que yo lo quiero a él, pero él no me trata como yo. Ah, pero él no te ama. Mira, mana, tú lo que tienes que hacer es darle banda, que es lo que tú estás usando. No lo despares a eso, suéltalo en banda y búscate a otro, que hay mucha tigre en el que está usando. Ay, sí, mana, por lo que yo veo, sí, así como tú dices. Él no te en mí y él para mí que tiene otra por ahí. Pero yo voy a soltar eso porque yo merezco a alguien mejor. Mientras Erichelli estaba triste y pensativa analizando su situación, su hermana Virginia tenía algo raro. Estaba feliz y sonriente a pesar de lo que le estaba pasando a su hermana. Ay, Dios mío. Mira a esta. Ella cree que piensa en él y él piensa en dormir. El asfixiado de mí. Y es a ti, patrullendo a que él ve. Pero no, la suena vida es la pena. Hola, mana. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Tú crees que tú puedas venir? Ay, Dios mío. Yo necesito desahogar. Ah, está bien. No tardes mucho. Yo espero aquí. Dime, mana. Tú no sabes, yo estoy teniendo problemas con mi novio porque él no quiere conocer mi familia. Yo no sé qué es lo que le pasa. No sé si él tiene a otra o no me quiere a mí en serio o qué. Loca, yo te lo he dicho a ti desde un principio. Ese tipo no te quiere. Cuando vienes a ese tipo, está tu otra. Oye, olvídate de eso. Cásate con él, freñate de él y amárralo. Oye, a otra. Loca, yo te he jaltado de decirte a ti que ese tipo no te quiere. Suéltalo en banda. Muchacho no amarrá a hombres. Si él me trata así y no vivimos entre casas, si yo me mudo con él y le tengo un hijo, yo voy a pasar todos los trabajos del mundo y un chismazo. Oye, ahora. Loca, mira, deja de pensar en ese tipo, ya está en trajo. Vamos a salir. Vamos a salir a la otra. Claro, mana. Loca, mira, 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 mira. Yo te lo dije. Espérate, espérate, espérate. Que no es lo que tú piensas. Yo te dije a ti que no saliera a preñar de ese tipo. Loca, no, no, espérate, suena así, suena así. Sinceramente, ese hombre no sirve ni para echárselo los perros. Lástima que no me llevé de ustedes. Y tú, tú no eres familia de nadie. Si eso es una hermana tuya, que será un imparcial de la calle. La lealtad ante todo. Hombres van y vienen. La familia no se traiciona. Desde hoy, tú y yo no somos hermanas. Mierda. No debí de traicionar a mi hermano. Mira, tú estás botado basura. No le di ahí, manita. No le di ahí. Eso me pasó por lo llame de Guppi. Yo creo que la lealtad es algo que debe de ser primordial. Y más dentro de una familia. Cuando eres leal, puedes conseguir muchas cosas. Como yo con mi familia. Recuerda, nunca traiciones a alguien que siempre estuvo contigo. Desde el inicio. Y aunque no lo esté tampoco. Nunca traiciones a nadie. Recuerda que estaremos siempre contando historias. Y la tuya podría ser una de estas. Yo soy Julio Lora. Síganme en las redes sociales. Los quiero muchísimo. Nos vemos. Y... Bye. Mirándolo a decir, fluyendo nada más. No te rías cuando me mire. No, no me reí, no me reí. ¿Por qué no? Es que eso es un bobo la mimo. Porque literalmente es un problema con tu papá, tu mamá. ¿Qué pasa? Milo, que es un problema. Porque yo no tengo eso. No, ellos nunca van a entender. Sopa con una lima. Sí, ahí mismo. Hablo de mano una dura. ¿Qué tienes así tan callado? Me llamo a mover. Sí, ahí mismo. ¡Nado! Entra call ya. Entra call ya. Y vengo caminando. Es que no me dice... Es mi maricón lo que tiene. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No lo heady. ¡No lo heady. ¡No huérdate! No es mío. Cuéntame, Amade. ¿Qué te pasa? 3, 2, 1 ¡Sombie, comenta! Mira esta, ni que preocupándose por un hombre tanto hombre que hay Y ella preocupándose por el meden aquí conmigo Dime mamá, tú no sabes, yo estoy teniendo problemas con mi no No te rías, coño No te rías, que ríe Tú no sabes, yo estoy teniendo problemas con mi no Ay, conmigo No te das cuenta que te oreditas, que me chumó Oye, olvídate de eso, cásate con él, preñate de él y amárralo No, ese hombre no sirve ni pechándome los penas Jajaja Jajaja Ahora tienes que volver Yo te lo dije Yo te lo dije Jajaja Jajaja Acción Mi loca, no, 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 espérate, suena así, suena así, suena así Jajaja Jajaja Acción Mierda Mi hermana, mi hermana, mi hermana, tuyo terminamos basura Prueba, diario, por el que no puede ser, mira Prueba, diario Prueba, diario Prueba, diario Puedo, mi hermana, mi hermana Ay 1, acción No se camina así No se camina así Un día como hoy yo conocí un anjo Buscaba mil pretextos pa' poder llegarle Y el tiempo me decía que ya era tarde Pero yo no le hice caso, es que no fui cobarde Aunque yo siempre estaba, no quería buscarte Gracias.